Hola chicos y bienvenidos al canal de MiQVLC Otra vez estamos aquí para continuar la parte de Loadlass Si mal no lo recuerdo creo que es la 8 o la 9 Así que vamos a seguir por donde lo dejamos Y sin más, para hacer un poquito de memoria Estábamos en el patio, no encontrábamos la salida Y creo que lo ha encontrado Básicamente había que dar un poquito más de vuelta Estábamos aquí Vale, me he perdido ya Vale, estábamos aquí, donde había un loco Este y otro por aquí Este aquí Y lo que había que hacer era subir estas escaleras Que no las vi Y continuar por aquí, la policía muerto Continuamos por aquí, esto está cerrado Y nada Dicho esto Aquí hay un agujero Vale, perfecto Otro policía muerto, nada de baterías Mal asunto Bueno Pues vamos al asunto Ahora no sé lo que hay que hacer Vale, loco está ahí Hostia Nuestro amigo gordo Vale, vamos a hacerle la 13-14 Creo que he visto... vale Vale Nos vamos a liberar de gordo, creo Un momento Vale, perfecto Menos mal que he visto las cajas aquí bien puestas Y nada Si veis que estoy grabando distinto Estoy grabando con el otro móvil que tengo Vamos a probar esta calidad a ver qué tal Porque por lo visto da más luminosidad Va mucho mejor Y la manía del pelo pues como sabéis ya la tengo Bueno, creo que hay que caer aquí Vale, nos hacemos daño Pero no pasa nada porque nuestro tipo es indestructible Recargamos batería Espero que no esté el gordo Vale Siempre pegados a las paredes Un consejo que os doy Vale, nos pago a otro lado Vale Vamos a volver por donde venía el gordo Vale Vale, no sé dónde estamos Creo que estamos pasando demasiado rápido el juego ahora No sé por qué, pero Me da la sensación de que voy bastante rápido Mejor, ¿no? Para que no sea tan aburrida la historia Vale Intuyo que podré entrar No Intuyo mal Vale, pues hay que buscar una solución alternativa Una puerta Algo aquí Perfecto Vale No habrá más gordos, ¿no? Vale Hemos pillado la nota Deciros antes que nada Que he tenido que volver a repetir el juego otra vez Desde básicamente las alcantarillas Estoy Llevo Llevo un rato Bastante largo Para llegar hasta aquí Y creo que he cogido alguna que otra nota Vamos a ver si tenemos A ver Esto es una nota No beber el agua Vale Hay tanta sangre en el agua Que puedo olerla Como cuando de pequeños nos metíamos en penique Un penique en la boca Yo nunca he hecho eso Pero bueno Los osurros cada vez tienen más sentido Estoy buscando Estática Es como un picor Vale Y dicho esto Vamos a ver los documentos Si tenemos alguno No No Nuestra propia caballería Creo que esto es irrelevante Lo he pillado cuando venía No sé exactamente de dónde Pero nada Siempre un consejo Cuando juegues este juego Ir pegados a las paredes Porque Así tenéis un punto de referencia Para Para saber por dónde vais Vale Vemos Que de momento No hay nada Por aquí Es posible Una entrada Vale Hemos escuchado el ruido Hola Hola chicos Van a entrar Cuatro baterías Vamos al límite De De las baterías Estoy En la ¿Dónde estoy? No fastidies Que no puedo entrar No puedo entrar Sí Ah mira Hola compañero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no todavía Espero que no me dé susto No tiene batería Perfecto Esto lo estoy grabando A las Doce De la noche Un poquito más tarde Que eres tú Un loco Vale Nada nuevo Estoy en un manicomio ¿Qué puedo esperar? ¿No? De un manicomio Entro o no entro Y ahí la cuestión Había alguien aquí ¿No? Lo hemos visto de lejos ¿Vamos a entrar ahí? Espero que no me asuste No No me asusto Perfecto Pues seguimos por aquí Donde Debería haber Alguien Y esto me da Muy mala espina Porque Cuando suele estar Esto Suele haber Nuestro Suele estar Nuestro amigo El gordo Y no quiero Encontrarme Al gordo Vale Ahí vemos Alguien pasando Vale Pues para adentro Vale Esa puerta No me inspira Confianza Vamos por aquí A ver que hay Ya saco Rompiendo las puertas Vale Necesito una batería Urgente Vale Mira Necesito acabar el juego No me ha hecho caso El juego Pues nada Puerta cerrada Giro y susto No Sigamos para adelante Malditas máquinas Que hacen ruido Tanto Tanto tecnología Y siguen haciendo ruido Hola 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 Oh Oh Va a meterme aquí Por si acaso Viene un colega A ver que tal Batería no te acabe Batería no te acabe Vamos a ahorrar Todo lo que podamos Vale Nada Vale Pues salimos Eh Batería Perfecto Tenemos dos baterías nuevas Y una sala gigante Para nosotros solos Con muchas taquillas Muchas taquillas es malo Muchas taquillas es malo Por aquí Oh Documento Vamos a leerlo Warreader y las pesadillas Breve introducción a la metodología de Warreader Para el personal de apoyo de IDM Corporación Murkoff Nota solo para propósitos de apoyo en notación No establezcan contacto directo con los pacientes durante o después de la terapia De acuerdo El Warreader también llamado Alp, Mara o Schrat Es una criatura demoníaca de origen alemán que atormenta a los durmientes Se agazapa en sus pechos y les impide respirar Los durmientes despiertan cerrados, paralizados y asfixiándose El término Nightmare Nightmare es pesadilla Que significa pesadilla en inglés Procede de Mara Lo desconocía, ¿vale? Nunca te vas a acostar sin saber algo nuevo Pero se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas Y sangre de los pezones de los hombres que duermen Atentos, ojito al dato Porque no me gustaría encontrarme Vamos a recargar No me gustaría encontrarme a este hombre en mi cama Vale, no podemos salir por aquí Por lo tanto, tenemos que Por aquí, por aquí Pito, pito, por allá Yo creo que voy muy feliz, ¿eh? Algún susto me va a llevar Así de imprevisto Exactamente no sé dónde tengo que ir Porque me he perdido ya ¿Para allá? No, ¿verdad? Vale, no Al contrario Han estado en camino por aquí Creo que tiene mala idea este hombre ¿Viene a por mí? Lo bueno de este hombrecillo es que parece que no viene corriendo Si no, que viene andando Vale Es una ventaja Podemos usar a nuestro favor Hola Señor Vale, perfecto Vale, vámonos por aquí Y vamos a ir por donde ha venido este hombre Que intuyo que será La clave de Sí Por aquí Todo correcto La señal siempre La señal de sangre siempre son buenas Recordad Si veis sangre, chicos Seguidlas Vale, guardando Hola, padre Puedo Que pueda cruzar por ahí Lo dudo mucho, eh Sinceramente Vale No me gusta un carajo esto Recargamos batería Ahora sí que no estamos para Vale Batería, batería, batería Amigos Batería Necesito una batería urgente Urgente no lo siguiente Hola ¿Hay alguien ahí? No No quiero más tipos Que me metan sustos Quiero amigos de verdad Tú me vas a saltar No No me saltas Pues vale Perfecto En algún momento seguro que me saltas Así que Pray for revelation Reza para la revelación Vale Tú eres bueno ¿No? Creo que viene a por mí Lo dejamos ahí Encerradito Está muy bien ¿Me saltas? No me saltas Vale Bueno Estos tipos Es que van lentos Este no Este no va tan lento Nos pillarán No nos pillarán Serán capaces De habernos visto Luz fuera Que sea lo que sea No te vayas para allá No te vayas para allá Vete para allá Vete para allá Tío Me temo que Eso es Vale Perfecto Pues vamos para allá No he mirado esta habitación Si tiene alguien Seguramente me lleva algún susto ahora No No es una habitación Un tanto extraña Eh Batería Invitar algo al Raider Creo que han hecho un poquito de sacrificio con este hombre Nada interesante Nada interesante chicos Nada 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 Y he bloqueado la puerta para nada Que listo estoy Bueno por lo menos no pueden pasar Seguro que no hay nada aquí Nada Res de res Como decimos los valencianos Bueno Vamos a que Abre la puerta Están ahí O no De eso que nos libramos Eh Dos baterías Excelente No hemos visto No me has visto Vale ¿Qué zonas quedan por ver? Eh Estoy haciendo un mapa mental Del recorrido que hemos hecho Escuchaba un ruido por detrás Pensaba que habían abierto la puerta Hasta luego compañero Que vaya bien Sulto Hola No Vale por aquí no es Por aquí tampoco No se trata de fusible Vale y el fusible Ah la llave ¿Dónde carajo está el fusible? Lo puedes decir Alguien me lo puede decir Más para arriba Más para abajo Es posible amigo Si ves que apago Esto es para ahorrar Más batería Aunque nos tengamos que llevar un susto Prefiero eso antes que Que perder más baterías Zonas quemaditas Hola amigo ¿Viene para aquí? ¿Cómo no? ¿Saltará? ¿No saltará? Creo que esa zona es nueva ¿De verdad vas a venir? Vale Parece que es un script Que es el que da por ahí YOLO YOLO chicos Hace un YOLO va Ven compañero ¿Dónde se ha ido? Está loco Ya que lo detenga Por lo menos nos retenemos con la puerta Buscamos Hemos llegado a otra sala Creo que debe estar por aquí el fusible Busquemos fusibles 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 Ah Era fusible Perfecto Lo malo es que ahora no sé Cómo llegar a la lavandería Y es algo que No me gusta Chicos Abrir la puerta Y está ahí Venga va Preparas para el susto Oh Nothing here Oh Maravitupendo Eh Mi vista de halcón De De baterías Vale Eh He cerrado el tipo ahí Vale La tolva de la Ah tengo que ir a la lavandería Vale Y por donde se iba la lavandería Por aquí Sí Por aquí abajo no Eh Perfecto Madre mía Estoy hecho ya un pro de Los saltos Quien me viera y quien me ve A ver Por aquí Por aquí lo Mira Todo el baile de la lavanda Fuera puerta Vale Que otra puerta Cerramos puertas Puertas fuera Vale Que tenía que activar Tolva de la lavandería Y donde estaba Tolva de la lavandería Dime que no me he dejado nada arriba Era lo que estaba al lado de Están aquí Vale Vale Pues quiero que me lo deje arriba Vamos en un momentito chicos No hay ningún problema Eh Por aquí Baterrillas 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 No 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 Qué asco de lavados Por Dios Nunca dan nada bueno Solo sirven para algo Para una cosa Y En fin Era por allí ¿No? Sí Por arriba ¡Op! ¡Vale! Pepepepepepe Mmm No Cerrado Tío que por aquí seguro Y por aquí seguro También Y por aquí seguro Ah Necesita Tres fusibles Vale ya Tres fusibles Chicos Tres fusibles Y yo siendo feliz Pensando que tenía que encontrar Solo uno Bueno Bueno Vamos a buscar los fusibles Corre para allá Métete para allá Encontra un fusible Y los otros seres ¿Dónde estarán? Vamos a hacer una especie YOLO 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 Vale Traba dentro de los planes Tonto que soy No se me pasa por tonto Ahora vamos por aquí Por aquí Eh Parkour Me estoy quedando sin batería Y no me gusta Vamos por aquí Puede que si las tres fusibles Estuvieran en las salas esas A ver Es que ya me descuadra esto Son los niveles Completamente insospechados Cruz invertida Símbolo para invocar al demonio Si mal no recuerdo Eh No No eso lo nota Vale Pues vamos a ir con la Menor luz posible Si veo algo interesante Pues iluminaré Evidentemente Qué bonito todo el quemado Por Dios Vale Vamos a ir por nuestro lado el loco Vale Hacemos la 13 Sé que estás ahí Sé que estás ahí Sé que estás ahí Vale Lo he hecho mal chicos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Posible Posible Pues por aquí no hay ninguno Vale Vale Creo que he visto algo ahí Vale Creo que he visto algo ahí Deja en paz Vale Creo que esta era otra de las Vale Esta bloqueada Es que hay otro fusible Por aquí Debería estar a la vista Pero No consigo verlos No consigo verlos La verdad Creo que donde estaba el tipo S Había otro Ahora lo averiguaremos Batería Vale Vale Ojo No engañaba Vale ¿Y dónde están los otros fusibles Chicos? ¿Qué le has hecho Corazón de melón? ¿Qué le has hecho? ¿Qué te ha hecho? Reza para la revelación Ay madre mía Cómo estamos Cómo estamos con las cabezas En este En este maricomio Vale Por lo tanto El otro tipo debe estar por aquí Siempre te da Eso es remediable eso Estoy quedando sin luz Quiero llegar a una zona Con luz ¡Y esconde! No me ha visto Un montón tú eres Vale Vamos a ir para el otro lado A ver si encontramos Los otros tres fusibles Si no Cortaré por aquí Porque vamos Me estoy volviendo loco Buscando los fusibles Y estoy haciendo todo lo rápido que puedo Ya lo veis Para Aquí estaba uno Aquí no había Más No sé que estén por el suelo O algo Vale Lo de la cama Para ocultarse Nada Vale Aquí solo había uno Que estaba en este plato Y los demás No sé dónde están Los demás Fusibles Fusibles Bueno Dejémonos de tonterías Vamos a continuar por esta parte No estarán por aquí Por aquí Por allá La cosa es que no me deja ir más para allá Por aquí no me deja Por allí tampoco Entonces Hay otro piso Para arriba O algo Esta puerta Necesita una llave Bueno Creo que No lo vamos a resolver ahora Entonces Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado este capítulo Ha sido un poco raro Porque Bueno Salimos por lo menos De la zona que estaba atascada Pero No encontramos los fusibles Entonces Lo vamos a ir dejando por aquí Y hasta la próxima